Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo para el canal, si estáis aquí es porque tenéis tantas ganas de Brawl Tal como yo. La verdad que ya queda muy poco para que se venga esa Brawl Tal con su debida actualización después, así que vamos a hablar de todo ello y de algunos cambios que han sufrido algunas fechas de Brawl Stars. Pero antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que estoy buscando algunos componentes que os ayude a todos aquellos que queréis ser youtubers a tener un estudio profesional y barato. Es por eso que comencé a enseñaros este micro hace unos días, ya que es una locura el poco precio que tiene y todo lo que nos trae. Ya que además del micro trae el antipod, trae el soporte, trae el brazo y va a quedar súper profesional, aparte de que el sonido que capta es increíble. Así que chicos y chicas os dejo el link en la descripción y deciros solo una cosa, seguidme en TikTok que no paro de mejorar con este nuevo micro. Por último seguidme en el resto de redes sociales porque por allí puedo hablar con vosotros, aparte si estáis en mi Discord podréis aparecer en los próximos vídeos y si me mencionáis en algún vídeo de TikTok seguro que os respondo. Ahora sí chicos y chicas vamos a empezar con lo que verdaderamente nos ha traído aquí, con todas las fechas y sobre todo la de la Brutal y la actualización. Primero de todo vamos a comenzar con este símbolo, un símbolo que aparecía la semana pasada dentro del juego y que será un desafío en el cual vamos a poder conseguir una mega caja. El desafío se llama deportes de verano y entiendo que viene por el tema de las olimpiadas, vamos a ponerlo en el día que toca. Según los días que ponía dentro del juego esto debería estar in game el día 6 de agosto, pero puede haber algún cambio ya que ha desaparecido del juego y no sabemos muy bien por qué. Otro de los cambios que hemos tenido en las fechas próximas es la skin de Low que estaba preparada para salir el día 30, pero sin embargo va a salir el día 6. Es lo que me hace pensar que posiblemente este nuevo modo de juego, este nuevo desafío pase al sábado y esto se quede en el día 6. Yo creo que esto va a ser más o menos así, pero es un poco pensando ya que han habido algunos cambios. Luego por otro lado tenemos la skin de Hermes Max, una skin increíble que tendremos el día 10 dentro del juego. Y seguimos mirando esa semana, el fin de semana tendremos el nuevo desafío de Bad Randoms. El grupo de música de Brawl Stars que está compuesto por Bass, Poco y Stu. Así que tendremos ese desafío el 13, 14 y 15, un fin de semana completo para poder conseguirlo. En el caso de completarlo conseguiremos la skin de Vivi de forma gratuita. Pero si no has podido conseguirla, tranquilos, ese mismo lunes la podréis comprar en la tienda si es que os gusta demasiado. Ahora viene algo que creo que también ha cambiado y es que aparecerán las skins de Poco y Stu durante esta semana. Pero como podíamos ver en la imagen de ayer que estuvimos analizando, esto aparecerá el día 18. Y sin embargo, el día 18 solo aparece según los datos que yo tengo, la skin de Poco. ¿Esto qué quiere decir? Que aparecerán como en un grupo juntos y una se podrá comprar a partir del día 18 y el otro a partir del día 19 o 20. Para aquellos que no me hayan terminado de entender, aparecerá como una gran oferta donde estarán las tres skins. La de Bass, la de Stu y la de Poco. La de Bass no la puedes comprar porque es del pase. La de Poco la podremos comprar ya el día 18, entiendo. Y unos días después podremos comprar la de Stu. Yo creo que más o menos este va a ser el funcionamiento, aunque todavía tendremos que esperar para verlo in-game. Pero ahora viene lo más importante de todo. Y es que si miramos en el juego, podremos ver lo que falta de pase y cuándo cambiaremos a un nuevo pase. Lo que significa que el día 29 este pase acaba y tendríamos que empezar con uno nuevo. Entiendo que se esperarán para empezar el día 30 con el nuevo pase. Si tenemos un nuevo pase, significa que la actualización ya tenía que haberse producido. Por lo tanto, esta semana del 23 al 28 han tenido que ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, los sneak peeks y también la actualización. Así que a voz de pronto y echando un vistazo rápido, todos podemos deducir que la Brutal será el 21 o el 22. Porque es cuando se acaba el contenido de la actualización anterior. Si la Brutal se produce ese fin de semana, yo creo que tendremos lunes y martes más o menos de sneak peek. Yo creo que incluso tendremos algún sneak peek con la actualización ya realizada. Y yo creo que la actualización va a ser el día 25. Y diréis, ¿no tienes ningún logo para posicionarlo ahí? Pues sí, tengo el de Star Park. ¿Y por qué tengo el de Star Park? Os explico. Lo primero de todo deciros que puede ser el día 25 la actualización o el día 26. Pero a mí me huele bastante bien el día 25. Ya que así dejas unos días antes de lo que es el cambio de pase. Pero lo más importante, ¿por qué he puesto un logotipo de Star Park? Hemos tenido varias pistas de que Star Park va a volver. Hemos tenido a Dani diciendo en varias entrevistas que Star Park 2 es real. Y que están trabajando en crear un evento muy, muy grande. Por lo tanto, si no viene en esta actualización, vendrá en la próxima. Pero está a punto de llegar. Y diréis, ¿pero cómo sabes eso? ¿Puede ser que llegue dentro de 6 meses? Pues están pasando muchas cosas. Han habido cambios en la página de Star Park. Y también hemos tenido un cambio muy pequeño en la radio de Brawl Stars. El cambio que ha sufrido la radio ha sido que han añadido el Nightbot. Que ya lo expliqué en un vídeo anterior. Pero bueno, lo volvemos a explicar. El Nightbot es un bot que se añade en los directos para poder spamear cosas. O enviar mensajes sin tenerlos que enviar tú a mano. Este bot los envíe solo. Es por eso que añadir un bot a ese directo en el cual nadie importante habla en el chat. Solo la gente que llega para intentar descubrir algún misterio. Es por eso que si añades el Nightbot es que estás preparando algo bastante tocho. Donde vas a necesitar un spammer. Un bot que spamee cosas que tú quieras. Así que esto huele a Star Park 2 muy próximamente. Así que chicos y chicas, así queda el calendario a día de hoy. Podéis echar una captura si queréis para recordar todas las fechas. Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado. Aquí tenéis toda la información de las próximas cosas que van a pasar dentro de Brawl Stars. Todas las fechas. En un principio son fechas que van a ocurrir más o menos sí o sí. Pero siempre pueden haber algunos cambios. Así que chicos y chicas, si os ha gustado un pedazo de like y una suscripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.